Hola a todos, vamos a ver este vídeo de ayuda sobre los registros de existencias y ejemplares en ALMA. El objetivo es conocer los principales tipos de registro en ALMA, saber interpretarlos y navegar entre ellos. No vamos a ver aquí todas las consecuencias y todas las implicaciones que tiene esto para distintas funciones y distintas tareas, como es el préstamo, como es la catalogación o las adquisiciones. Simplemente es ver estos registros, cómo se visualizan en ALMA y qué significado tienen. Vamos a ver primero unos conceptos básicos, pasaremos después a la visualización, haremos unas cuantas búsquedas y veremos el registro de ejemplar. Empezamos por los conceptos básicos. En Millenium teníamos un registro bibliográfico del cual podían depender uno o más ejemplares. La información se repartía entre estos dos registros. En el bibliográfico estaba toda la información del libro, de la obra, y en el ejemplar estaba toda la información del documento físico. En cambio, en ALMA, esta estructura no se cumple exactamente igual, sino que tiene tres tipos de registros. Tiene el registro bibliográfico, el registro de existencia y el registro de ejemplar. Siempre tiene que haber un registro de existencia y esta es la novedad. No puede haber nunca ejemplares dependiendo directamente del registro bibliográfico. Este registro se ha de dar siempre. En Millenium teníamos la información del ejemplar en un único registro con distintos elementos. Estaba el tipo de préstamo, el tipo de ejemplar, el estado, los volúmenes, la asignatura, si era no PAC, etc. En cambio, en ALMA, al existir dos tipos de registros distintos, la información se reparte entre estos dos registros. El ejemplar sigue teniendo un tipo de ejemplar, unos volúmenes, pero fijaros que, por ejemplo, la asignatura está en el registro de existencia, no en el registro de ejemplar. Y la obligación está en el registro de existencia y tiene consecuencias con el tipo de préstamo. El tipo de ejemplar ahora se llamará política de ejemplar. Los volúmenes también tienen alguna pequeña dificultad que veremos. El estado en ALMA solo es en estantería o no en estantería. Y todos los estados que hacíamos de encuadernado, en expurgo, etc., todo eso pasará a ser órdenes de trabajo. Las asignaturas van a estar en un campo MARC 852 y también puede haber alguna asignatura del ejemplar, que se llama asignatura alternativa, pero de momento esta opción no la vamos a utilizar. Cuando visualicéis un registro de existencia en el campo 852 está la asignatura y fijaros cómo las asignaturas CURRENTS estarán en el subcampo J y las asignaturas tipo CDU estarán en el subcampo H. Cuando lo veáis, que no os llame la atención y que sepáis identificar dónde está la asignatura. ¿Cómo se visualizan estos registros? Pues vamos a hacer unas búsquedas con un autor, un libro y un número de registro. Empezamos por el autor. Vamos a buscar a Neymar Crevo. Buscamos y fijaros que aparecen tres registros. Aquí aparecen las existencias físicas y el tercer registro, fijaros, que aparece un icono con unas personas y en vez de físico aparece electrónico. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que estos registros que no tienen icono son de la institución, son nuestros, están en el alma de la universidad, en la instalación. El registro que lleva este icono viene de la zona de la comunidad y no lo podemos modificar y se utiliza normalmente para los recursos electrónicos. Y ahí está toda la información de cómo se accede a ese recurso electrónico desde la universidad. Como no nos interesa los recursos electrónicos, vamos a filtrar y vamos a hacer la búsqueda solo en títulos físicos y buscamos. Perdón, palabras clave. Y aparecen los libros del autor Neymar Crevo. Fijaros, en este primero tenemos unas existencias, una única existencia que viene de la Biblioteca de Humanidades en la ubicación 240 y que tiene esta asignatura. Y hay un ejemplar de uno disponible. Aquí debería aparecer el nombre de la biblioteca y el nombre de la ubicación. Hemos informado a Exlibris de que esto no sale bien y lo arreglarán en breve. Y aquí aparecen cuatro existencias, cada una con un ejemplar y hay una que no está disponible por el motivo que sea. Y aquí ya me informa que de esas cuatro existencias son tres ejemplares de cuatro los que están disponibles. Vamos a hacer otra búsqueda. Vamos a buscar el libro Pensar nuestra sociedad global. También títulos físicos, palabras clave y el título. Buscamos y aparece el libro. Fijaros que hay cuatro existencias físicas y al desplegar, fijaros, hay cuatro existencias que implican 30 ejemplares disponibles de 31. Las cuatro existencias son una de la sala de manuales de sociales y ahí hay 26 ejemplares, de los cuales 25 están disponibles. Hay otra existencia en las salas de monografías de sociales, que hay tres disponibles. Y otra existencia, que es otro ejemplar de Humanidades y el ejemplar de la bibliografía recomendada. Si quiero ver los ejemplares que hay en sociales, etc., ¿cómo lo tengo que hacer? Se puede hacer de varias formas. Podéis hacer clic aquí y veis todos los ejemplares. Y aquí os aparece la información de la ubicación, la asignatura. Fijaros que el campo de asignatura alternativa está en blanco. El estado, el tipo de aporte, si tiene algo, etc. Si queréis ver una información más detallada sobre el ejemplar, tenéis que hacer clic sobre el código de barras. Volveremos a esto. Para volver atrás, volvemos atrás. Volvemos a la lista. Y aquí tenemos las existencias. Esto es un registro de existencias. Fijaros que es un registro MARC y aquí está la 852, donde aparece la biblioteca, la localización y la asignatura. En este caso, en un $H. Volvemos. Vamos a hacer otra búsqueda. Vamos a buscar un libro teniendo este número, el ID del MMS, que tenemos previamente guardado. Equivale a los antiguos números B de Millennium. Buscamos aquí y aparece el libro que es el Atlas de Anatomía de Sobota. Fijaros que hay 40 existencias físicas. Aquí me muestra 5. Si las quiero ver todas, pincho en todas. Y aquí ya tengo las 40. Fijaros que la existencia de la biblioteca de ciencias, que va por CDU, tiene 6 ejemplares. En cambio, todas las existencias de ciencias de la salud tienen un ejemplar cada una. Volvemos. Porque quiero ver la lista de todos los ejemplares. Ahora voy a hacerlo desde aquí. Tengo todos los ejemplares, pero a mí me interesa el volumen 1 en salud y que esté disponible. Estado. Pues me interesa que esté en su lugar, que esté disponible. Biblioteca. Ciencias de la salud. Volumen. Fijaros que el campo volumen está vacío. Intentaremos traspasar la información de aquí, del campo de descripción, al campo volumen. No puedo filtrar por volumen, pero puedo filtrar por descripción. Volumen 1. Y aquí tengo las asignaturas de los tres ejemplares disponibles en la biblioteca de ciencias de la salud. Volvemos atrás. Fijaros que para volver atrás, depende de la pantalla, se parece de una forma u otra. En cualquier caso, siempre podéis hacer clic aquí y ir a la página principal. ¿Cómo se ve en Primo? Vamos a hacer la búsqueda en Primo. Hacemos la misma búsqueda por el ID del libro. Buscamos... Me parece, en la de Sanatomía de Sogota, me parece el icono de que es bibliografía recomendada. Me dice que hay siete versiones localizadas. Siete versiones distintas del libro de otras ediciones. La que me interesa es esta, que es la más reciente. Y fijaros cómo aparece aquí la información de cada una de las existencias y que tengo que entrar en la existencia para ver los volúmenes. Y ver la situación del libro. En todo caso, también se puede filtrar desde aquí. Solo me interesan los que tengan el volumen. Estos son los tres ejemplares que han desaparecido de la biblioteca de salud. Fijaros que las existencias cambian siempre que cambia uno de estos tres elementos. La biblioteca, la localización o la asignatura. Por eso, vamos a encontrarnos con algunas bibliotecas donde la relación de existencia a ejemplar es de uno a uno. Una existencia tendrá un ejemplar y eso corresponde con todas las localizaciones de números currents. Y esto afecta a varias bibliotecas como, bueno, todos los depósitos, a humanidades, a un piñén y algunas más. En cambio, hay otras bibliotecas que tendrán una relación uno a múltiples entre existencia y ejemplares. Una única existencia tendrá o puede tener varios ejemplares dependientes de ellas. Y eso sucederá siempre que las asignaturas sean de tipo CDU más autor. Esto afecta a sociales, educación, psicología y ciencias y alguna más que seguro que se me olvida. Tenerlo presente a la hora de hacer las búsquedas para tener muy claro lo que estáis visualizando. Si estáis visualizando un registro de ejemplar, un registro de existencia y sobre todo entender por qué en unas bibliotecas funciona de una forma y en otras bibliotecas funciona de otra. Vamos a hacer unas búsquedas de registro de ejemplar. Vamos a buscar unas asignaturas. Vamos a empezar por las de humanidades. Nos vamos a alma, títulos físicos, palabras clave. Le doy a buscar y no aparece nada. Cuando busquéis una asignatura, tenéis que utilizar el campo asignatura permanente. Fijaros que hay diversos campos de asignatura. Utilizar asignatura permanente. Y aparece aquí el ejemplar que estamos buscando. Pero esto no siempre funciona igual de bien. Si busco esta asignatura, del mismo libro en sociales, también por asignatura permanente, sí que me aparecen algunos libros con esa asignatura, pero puede suceder también que me localice libros que no tienen esa asignatura en concreto, ni que no la tienen exacta. Si queremos buscar un libro en concreto, es mucho mejor utilizar el código de barras. Vamos a hacer una búsqueda con este código de barras. Fijaros. Títulos físicos. Hay un campo que es código de barras. Busco. Y me aparece la economía de Buharati, perdón, econometría de Buharati, que tiene 64 ejemplares. Si no quiero buscar en la lista a quién corresponde ese código de barras, ¿cómo lo tengo que hacer? Pues, desde la búsqueda, en vez de buscar títulos físicos, he de buscar ejemplares físicos. Y ahí, perdón, ejemplares físicos, código de barras. Esto sucederá mucho. Ahí aparece exactamente este ejemplar. Aquí lo que te está recuperando es registros de ejemplares y te muestra toda la información ya directamente aquí. La asignatura, el estado, el plazo de evolución, la política de ejemplar, etc. ¿Vale? Siempre que busquéis un ejemplar concreto para ver qué sucede con él y en qué situación está, la mejor opción es buscar ejemplares físicos por código de barras. Y aquí estamos, vamos a ver el registro de ejemplar. Vamos a ver aquí, y aquí. Editar ejemplar. ¿Vale? No. Esto es el registro bibliográfico. El registro de ejemplar. Vamos a editar el ejemplar. Fijaros la poca información que contiene. El código de barras, el título del libro, la fecha de recepción, la localización, la asignatura alternativa está en blanco, etc. Aquí tenéis las notas. Tiene un CD-ROM que se puede pedir en el mostrador, etc. ¿Qué es lo interesante? Lo interesante es que os fijéis que el registro de ejemplar tiene varios campos, bastantes menos que en Millennium, pero me gustaría llamar la atención sobre dos, la localización y la política de ejemplar. Especialmente la política de ejemplar. ¿Por qué? Bueno, pues, la política de ejemplar en ALMA puede ser consulta, PC portátil, sala de estudio, objecte, general, etc. Es importante los cinco primeros porque estos son operativos, es decir, estos están configurados para que funcionen siempre igual. Los libros de consulta no se van a poder prestar nunca, los PC portátiles se van a prestar siempre igual, etc. En cambio, estos tres tienen funciones estadísticas. Cuando veáis un libro de este tipo, ¿vale? Que tiene una política de ejemplar general o préstamo normal pone ahora corto de 15 días o corto de 7 días, etc. Lo que de verdad importa para el préstamo es la localización. Entonces, puede que veáis un libro que se haya escapado con una política de ejemplar cursé pero que se preste como uno de 20 días porque la localización está pensada como de 20 días. Cuando se da un tipo de estos, estos solo tienen valor a nivel estadístico y de información. Si veis alguna cosa rara, fijaros bien en la localización del libro porque puede que eso sea lo que está determinando el periodo de préstamo. Esto, por favor, recontadlo. Si hay alguna duda o veis alguna incidencia, revisad la localización y la política de ejemplar porque el tiempo de préstamo puede depender de una de las dos variables. Por mi parte, nada más, simplemente dejaros un pequeño resumen que conozcáis los registros de existencias, que seáis capaces de identificarlos, que recordad cómo se pueden visualizar los ejemplares, cómo se pueden buscar ejemplares a través de título físico y ejemplar físico y que entendáis las políticas de ejemplar y sus consecuencias. Por mi parte, nada más, muchísimas gracias y esperamos que os haya sido útil. que os haya sido útil.